...que intentan llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo a bordo de barcas precarias. El drama que muestran este tipo de imágenes exige una solución política. Cada vez son más los inmigrantes que se embarcan en las costas de Libia. Europa quiere redoblar sus esfuerzos en la zona ante la presión que ejercen Italia y Francia. Por si fuera poco, la guerra civil contra islamistas agrava aún más la situación. Libia está muy cerca y en ese país muchos extranjeros corren también peligro. Por ejemplo, el caso de un ciudadano austríaco que fue secuestrado hace tiempo... ...durante el asalto de un campo petrolero. Los 28 ministros de Exteriores acordaron supeditar su intervención en Libia... ...a la conformación de un gobierno de unidad nacional. No vemos otras alternativas al diálogo político. Lo que nosotros estamos preparando son medidas de la Unión Europea... ...para apoyar el resultado de este proceso político. Los ministros no descartan la posibilidad de una movilización militar a medio plazo... ...para garantizar la estabilidad en el país. El ministro alemán indicó que entre otros lugares... ...se podrían proteger zonas clave para la economía como los puertos. Una vez que las partes en conflicto en Libia alcancen un acuerdo político... ...Europa podría participar de alguna forma en la protección de las fronteras. Eso sí, el ministro Steinmayer no aclaró si Alemania... ...estaría dispuesto a enviar soldados para participar en esta eventual misión.